Son 106.5 Son las 7 de la mañana Buenos días Dominicanos, dominicanas Ciudadanos, ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo Los comentarios de los temas Más importantes En el programa de mayor influencia De la radio nacional Hoy es lunes 5 de junio del año 2017 Y estamos pues Dando los buenos días A todo el equipo Del Sol de la Mañana Marilena Núñez Víctor Gómez Casanova Olimatos Anibel Carrosario Pablo Maquine Eury Cabral José La Luz Melton Pineda Dona Mauri Saibar A nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana Humberto Paniagua Andrés Martínez Yuri Rodríguez Daris Terrero Luis Ramírez Y en Santiago Los Caballeros Ramón Paulino Así late la ciudad corazón Manuel González Manegonte Nuestro catedrático Del sector agropecuario Buenos días a Rafael Díaz Nuestro coordinista deportivo Helen Gil Nuestra productora Sonia Patiño Nuestra coordinadora Buenos días Buenos días A Joe Bernal A Joe Bernal Y a todo A todo el equipo De Señales TV Los seguidores Del Rey Lebrón Esperamos Su reacción Esperamos su reacción Ahora es que falta juego Ahora es que falta juego Aunque lamentablemente Estamos viendo que es un 2 para 1 Es un 2 para 1 Dos anotadores muy potentes Con dos anotadores Sobre los 30 puntos Durán y Curry Pues Caramba Eso es duro Pero reacción habrá Reacción habrá Señores miren Vamos con Los temas que tenemos Para el día de hoy Que incluyo Que tengo una narrativa Completa Amplia Que me fajé a hacer la tarea Con el interrogatorio Con la delación premiada De Marcos Vaconcelo Cruz Hacer la tarea Es Subrayar los puntos Esenciales En En cada caso Y este es el testimonio Más importante De las delaciones Premiadas Este es el que tiene A la mayoría De las personas Que están allí Encartadas Este testimonio Del señor Marco Vasconcelo Cruz Y tenemos otros aspectos Del Del expediente Pero Empecemos por decir Que en el día de ayer Este movimiento De la marcha verde Sostuvo dos actividades Una En el distrito nacional En Cristo Rey Y otra En Navarrete Y que para Mañana Están convocando Una Presencia Frente al palacio De De justicia En este caso Frente a la suprema corte De justicia Que es donde se Continúa mañana El conocimiento De la medida De De Coerción Que esta Esta actividad De De mañana La convoca Un movimiento Que no Está muy De acuerdo En En hacerla Porque hay un sector Del movimiento Que Ha hecho el llamado Hay otro sector Que cree Que no es Que no es Prudente Y bueno De todas Maneras Por seguro Hay que tener Que habrá Habrá presencia Estará Esta presencia Mañana Pues Me imagino Que Que planteando Que las cosas Se mantengan En En la onda En la que El procurador La ha anunciado Que a cada una De las personas Que están allí Pues Se le dicten Dieciocho meses De De Coerción Justifíquense O no Justifíquense Dieciocho meses De coerción Porque Lo que se quiere Es Es sangre Y yo creo Que la aspiración Debe ser Justicia Y justicia Es que los responsables Sean descubiertos Y los responsables Sean procesados Justicia No es Chivo expiatorio Justicia No es circo Eso no es circo Es decir Eh Pretender resolver El problema Rápidamente Para Detener un reclamo No es justicia Eso no es justicia Eh Pero bueno El juez Que habrá de actuar En el día de ayer Está En capacidad De hacerlo Eh En medio De todas estas cosas En medio De todas estas cosas Está En capacidad De hacerlo No creo que Sea una persona Que vaya a conducirse Con populismo En este caso Él Es un Un maestro A su A su A su juventud De lo que está De lo que está Manejando Y Se le tiene Como uno de los magistrados De las decisiones Mejor motivadas Entonces Él Ha tenido tiempo Porque Fíjense Señores Todo obra Todo obra Para bien Este tiempo De El alargamiento Del conocimiento De esta medida De coerción Ha sido Un buen tiempo Porque Hoy La sociedad Dominicana El que ha querido Hacerlo El que ha querido Hacerlo Porque Aquí hay mucha gente Que se alimenta De los titulares Y de las reseñas De los periódicos Pero El que ha querido Conocer este expediente A profundidad Ha tenido tiempo Para conocerlo Bastante tiempo Y ya Hay una idea Más acabada Sobre él Entonces Esto fue lo de Lo de la Marcha Verde Estas dos Actividades En el día de ayer Tanto en Santiago Los Caballeros En Navarrete Como aquí En Cristo Rey Y su anuncio De que Mañana Hay una Hay una actividad Que la está Convocando Sobre todo El El sector Del que forma parte De que está Fugiendo como vocero El El joven Abogado Muy brillante Por cierto Bartolomé Pujals Que está pues Convocando Para Para mañana Entonces Señores Por otra parte Permítanme Antes de Adentrarme En estos temas Saludar La segunda Asamblea Nacional Ordinaria Del partido Cívico Renovador Que se produjo Ayer En el Infas Encabezado Por el General retirado Jorge Radamés Orrilla Osuna Pronunció Ayer Un amplio Discurso De Defensa De lo que ha sido La gestión De gobierno Del presidente Danilo Medina En cuanto Al cumplimiento De Los objetivos Básicos Que Estaban incluidos En su pacto De Alianza Me refiero A los puntos Programáticos De esa Alianza Y entonces En una Motivación Para El trabajo De su Partido Yo estuve Presente Estuve Presente Y Estamos hablando Realmente De un partido Organizado De un partido Bien Estructurado No De una De estas Cosas Que se Crean Para Participar O aprovechar Una coyuntura Electoral Sino Que Es un partido Que tiene Una Tiene aspectos Doctrinarios Y que tiene Un compromiso Y que tiene Un compromiso Con la nación Dominicana Así es que Felicitaciones General Por esta Actividad Tan Organizada Que presencié En el día De De ayer Entonces Señores Vámonos Vámonos Con Odebrecht El sol De la Mañana El sol De la Mañana El sol De la Mañana Bueno Antes De Exponer Los Argumentos De La Delación De Marcos Vasconcelo Cruz Que Marcos Vasconcelo Cruz Fue El Representante De Odebrecht En la República Dominicana Me refiero Al caso Del ingeniero Roberto Rodríguez Y entonces Estoy buscando Aquí En En el Expediente Estoy Buscando Las Acusaciones Las Pruebas Contra El ingeniero Contra el ingeniero Roberto Rodríguez Que desde el principio Nosotros Consideramos Improcedente Abusiva Y Desconsiderada Totalmente Desconsiderada La La Coerción Que Que Pese en su contra O el apresamiento Porque todavía no se ha conocido De la De la De la Coerción Y nuestro Alegato Número uno Nuestro Alegato Número uno Es Fue El de la Situación De salud Que enfrenta El ingeniero Roberto Rodríguez Que no es una situación Inventada Porque tiene que Enfrentar un proceso Judicial Porque el no estaba Enfrentando Ningún proceso Judicial Cuando Tiene que Que retirarse No Prácticamente Cuando tiene que Confinarse En su casa Por La situación Que está Que está Que está Enfrentando Y entonces Al confinarse En su En su casa Por la situación Que él está Que él está Enfrentando Que es de De depresión Que se habla Incluso de Alzheimer De Alzheimer Prematuro Pues Su Diputación La cede Para que La La ocupe Su Su hijo Porque realmente Él No estaba En condiciones De sobrellevar Esa Esa Responsabilidad Entonces Bueno Lo que El caso Es que Número uno Está esa Situación De De Salud Número dos El ministerio Público Además de estar Plenamente Consciente De que Estaba Haciendo Un espectáculo Contra Una persona Inhabilitada Para ser Judicializada Por la Situación De Salud También Sabía Que estaba Actuando Frente A un Caso Que Ya había Entrado En prescripción Lo Sabía Estamos Hablando De que Si él Tuviera Alguna Responsabilidad Que Él Desde Luego Y sus Abogados La niegan Y él Está Protegido Por la Presunción De Inocencia Pero si Él tuviera Alguna Responsabilidad En este Caso Eso Perimió Pues Hace Tiempo Bueno Pero Para Para Cuadrar El Asunto Resulta Que En el Presupuesto Probatorio Que Se Presenta En su Contra Se Habla De que Este Hombre Hizo Dos Depósitos De 50 Millones De Pesos En una Institución Bancaria Para Totalizar En dos Días Un depósito De 100 Millones De Pesos Usted Sabe Para Que Se Colocó Esa Falsificación Porque Ya Quedó Demostrada Este Fin De Semana En Un Trabajo De El Diario Acento De Que Se Trató De Una Falsificación Usted Sabe Por Que Se Produjo Esa Falsificación En El Caso Del Ingeniero Rodríguez Porque Es lo Único Que Justificaría La acción Que se ha Emprendido Que se ha Tomado En su Contra Porque Todos Sabemos Que En el Caso Del Lavado De Activo Si Una Persona Ha Continuado Beneficiándose De Los Recursos Que Ha Manejado De Manera Irregular Eso Evita Que Prescriba El Lavado De Activo Entonces El Depósito De Roberto De Roberto Rodríguez No Podía Ser El Real No Podía Ser Que Depositó Un Día 500 Mil Y Otros Día 500 Mil Pesos Porque Eso Apenas Da Un Millón De Pesos Y Por Un Millón De Pesos Puesto A Plazo Fijo Un Banco Paga Dos Cheles Es decir Con Un Millón De Peso Puesto A Plazo Fijo Una Gente No Come No Come Si Ese Es Su Único Ingreso Entonces Resulta Que No Solo Es Que No Come Es Que Cómo Va a Vivir De Eso Cómo Va a Vivir De Eso 15 Años Después Ah Bueno Entonces Por Eso Al Igual Que Lo del Peregrino De Mócar Le pusieron Una Droga A Roberto Rodríguez Le pusieron 99 Millones De Pesos En Un Saco Para Acusarlo De Ladrón Si El Militerio Público Cogió Y Le puso 99 Millones De Pesos En Un Saco Ahí Míralo Ahí Pan Y Le Cargó Una Prueba Falsa Eso Es Escandaloso Señores Y Eso Debería Tener Eso Debería Tener Consecuencias Pero Además Debe Ser Motivo Para Que Todo Lo Que Estamos Ponderando Y Analizando Este Caso Debrez Señores Apliquemos La Lógica Yo No Soy Ni Mejor Ni Peor Que Nadie En El Análisis Pero Si A Cada Cosa Le Coloco La Lógica Incluso Fuera Del Aire Aquí Fuera Del Aire Porque Ese Tema No Lo Debatimos En El Aire Con Uno De Nuestros Colegas Una Colega Planteaba Este Asunto De Que Me Parecía Imposible Que Un Banco Aceptara Un Depósito De Esa Naturaleza Señores Ustedes Creen Que Un Banco Le Va A A A Nadie Que Vaya Con 50 Millones De Pesos Y Después Que Al Otro Día Vaya Con 50 Millones De Pesos Alguien Que No Es Multicentro La La Sirena Alguien Que No Es Que No Es Yumbo Alguien Que No Es Que No Es Plaza Lama Alguien Que No Son Las Cadenas De Bravo Va Con 50 Millones De Pesos En Efectivo A Un Banco Y El Banco Se Lo Va A Aceptar Eso Es Imposible Porque De Ser Así Entre Entre Las Medidas De Coerción Debían Estar Las Medidas Contra El Banco Que Aceptó Eso Ah No Porque Eso Era Eso Era Falso Eso Era Falso Evidentemente Que Era Falso Entonces Déjenme Empezar Con Don Marco Vasconcelo Cruz Y El Testimonio De Este Señor Miren Este Testimonio De Marco Vasconcelo Cruz Su Delación Premiada Es Verdad Que Insinúa Muchas Cosas Pero Insinúa Insinúa Y Con Insinuaciones Las Insinuaciones No Son Prueba Las Insinuaciones No Son Prueba Que Yo Creo Que Una Persona Que Ha Prosperado Yo Pueda Creer Que Esa Persona Pues Caramba En que Está Fulano Porque Yo Lo Veo Que Está Prosperando Mucho Bueno Eso Es Eso Es Que Yo Presumo Pero Eso No Le Hace Un Expediente A Esa Persona El Expediente Se Lo Hace Una Investigación Que Demuestre Que Él Ha Estado Recibiendo Recursos Ilícitos Y Pero Marcos Lo Único Es Que Hace Insinuaciones Y Sugerencias Y En Muchos Casos Asuntos Totalmente Falsos Porque Él Tiene Un Desconocimiento De La Funcionabilidad Del Estado Y Entonces Confunde Roles Y Una Investigación Que Tiene Que Estar Guiada Por El Principio De Objetividad Debe Debió Ocuparse De Aclarar Esas Cosas Pero Empecemos Por Mi Primer Apunte Sobre Este Testimonio De Marcos Y Yo No Lo Leo Completo Porque Imagínense Necesitaría El Sol De La Mañana La Mañana Completa Entonces Si Lo Que Hemos Hecho Es Que Lo Leímos Varias Veces Y Hemos Hecho Un Resumen De Las Cosas Fundamentales De Las Cosas Que Realmente Importan En Este Expediente El Dice Lo Primero Que Dice Para Que Veamos Quien Es Que Va Quien Que Está Ofreciendo Esta Delación Dice Lo Siguiente Marcos Aconcelo Cruz Cabe Señalar A Este Respecto Que A pesar De Cualquier Funcionario Público Ni Tampoco He Sido Testigo Es 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 Tampoco Ha Sido Testigo Tomé Riesgo De Que Se Podría Tener De Que Se Pudiera Haber Realizado Dichos Pagos Para Beneficiar Indebidamente La Empresa Entonces Oye Escúcheme Que Dice Un testigo Que Se Supone Que Es Fundamental Para Probar El Soborno Dice Lo Siguiente El Testigo Fundamental Dice No Dispongo De Pruebas No Dispongo De Pruebas Es Es Ya Sabemos Que Cuando Una Gente Te Empieza A Hablar Y Te Aclara Mira Yo No Tengo Prueba De Nada Lo Que Te Voy A decir Ah Pero eso Igual Que Julio Martín Pojo Pongo Especular Aquí En Un Comentario Yo No Tengo Prueba De Nada Yo Me Puedo Imaginar Esto Y Aquello Pero Que Valor Tiene Eso Estamos Hablando Que De Entrada Este Hombre Dice No Dispongo De Pruebas Que Ilustren Los Pagos Pero Puedo Decir Que Tres Elementos Me Hicieron Creer Que Pudieron Ocurrir Vamos A ver Cuáles Son Los Tres Elementos Que Hicieron Creer A Marcos Cruz Que Pudieron Haber Ocurrido Los Pagos Sobre Lo Que Él No Tiene Prueba Ni Ha sido Testigo Ni Lo Ha Dispuesto El El Primer Elemento El Pago Del FII De Suceso De Ángel Para El Logro De La Obra La Obtención Del Financiamiento Y La Liberación De Los Pagos Ese Es El Primer Elemento Es Elemento Porque Ángel Rondón Cobraba Un FII Y Tal Vez De Lo Que Él Cobraba Tal Vez De Lo Que Él Cobraba Él Hizo Algo Entonces Segundo La Información De Ángel Sobre El Estado Y La Evolución De Los Procesos De La Empresa Y De Los Diversos Organismos Públicos Y Tercero El Éxito Eficaz De Los Trabajos Contratados A Ángel Es Esas Son Las Tres Cosas De Las Que Parte Él Para Decir Que Pudiera Haberse Hecho Un Pago Pero Hacen Falta Dos Cositas Más Importantes Dos Marcos Para Para Usted Tener Esa Presunción Primero Usted Era Jefe De Odebrecht Y Si Se Produjeron Esos Pagos Usted Debió Haber Tenido Conocimiento Y Usted Debió Haberlo Dispuesto Es decir Si usted No Lo Dispuso Si usted No Lo Dispuso Ni Tenía Conocimiento De Que Odebrecht Enviara Directamente Fondos Para Eso Entonces Esos Pagos Están Un Poquito En El Aire O Se Hicieron O Se Hicieron Por Otra Por Otra Parte Pero Lo Importante Aquí Que Para Empezar Él Admite Que No Tiene Prueba Que No Ha Sido Testigo Absolutamente De Nada Sino Que Él Tiene Esas Suposiciones En Base A Esos Elementos Pero Esta Suposición De Que Tú Le Aplicas La Lógica Se Cae Porque Que Que Me Indica La Lógica Bueno Si El Señor Martín Esposo Está Recibiendo Algún Beneficio Yo No Descarto Que Él Use Parte De Su Beneficio En Gratificaciones Pero Él Va A Usar Parte De Su Beneficio Pero No Es Verdad Que Él Va Usar La Totalidad De Lo Que Le Ingresa Para Eso Entonces Si A Este Señor Le Ha Ingresado Unos 80 Millones De Dólares 82 83 Y El Soborno Se Se dice Se ha Dicho Que De 92 O Él Era Un Estúpido Que Todo Lo Que Le Entraba Él Lo Regalaba Y Entonces Después De Regalar Todo Lo Que Le Entraba Buscó 12 Millones De Pesos Más Y También De Dólares Y Los Regaló Señores Eso Es Lógico Porque El Empresario Trabaja Para Beneficiarse Trabaja Para Beneficiarse Es Es Que 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 Odebrecht Llamara En Un Momento A Todos Sus Socios Incluyendo Ángel Rondón Y Le Dijera Bueno Aquí Hay Un Costo De Tanto Para Todo Y Lo Distribuyera De Manera Proporcionada A Nivel De Participación Que ellos Tienen Y Esa Otra Lógica Por Eso Es Que Siempre Insistimos En Que No Había Ninguna Bendita Investigación Si Si Por El Por El Coeficiente Intimidatorio No Se Había Entrevistado A Los Socios De Odebrecht Bueno Vámonos Al Segundo Subrayado Del Señor Marcos El Segundo Subrayado Mío Dice Lo Siguiente Marco Cruz Todos Los Pagos Realizados Ángel Y Sus Empresas Se Hicieron De Manera Informal O No Contabilizados Óigase Bien Óigase Bien Que Interesante Esto Dice Todos Los Pagos Realizados Ángel Rondón Y Sus Empresas Se Hicieron De Manera Informal O No Contabilizados Señores Ustedes Saben Que Hubo Varias Reseñas Que Se Quedaron En Este Punto De Marco Cruz Se Quedaron Ahí Se Quedaron En Este Punto Todos Los Pagos Realizados Ángel Y Sus Empresas Se Hicieron De Manera Informal O No Contabilizado Ah Bueno Si Usted Se Queda Ahí Y No Sigue Leyendo Lo Que Dice Después Del Punto Entonces Ahí Hay Una Acusación Porque ¿Por qué Las Cosas Tenían Que Ser Informal Lo Informal Se Supone Que Por Por Cierta Oscuridad Pero Si Sin embargo Ángel Se Aseguró De Mantener Un Contrato Para Justificar Para Justificar La Relación Con La Empresa Y Las Cantidades Recibidas Por Dos Razones A La Que Tengo Conocimiento La Una Para Asegurar El Cobro Efectivo De Sus Valores Y Segundo Para Presentar El Contrato En Las Instituciones Financieras En Las Que Mantienen Cuentas Bancarias Con Valores Recibidos Es decir Que Odebrecht Tenía Un Acuerdo Con Ángel Odebrecht Le Hacía Pagos Informales Dice Odebrecht Pero Ángel Cada vez Que le Hacían Un Pago Decían Un Momentito Vamos Vamos Aclarar Esto En Este Contrato Vamos Aclarar Este Contrato Y Explicar De Que De Que Es Este Dinero Y Todo Lo Que Recibió Lo Recibió Bajo Las Cláusulas De Su Contrato Lo Está Diciendo Marcos Que Aunque Ellos Le Hacían Pagos Informales Él Se Ocupaba De Eso Primero Para Poder Cobrar La Deuda Total Que Tenía Con Ellos Necesitaba Necesitaba Estuviera Asentado Pero Segundo Después Tenía Que Depositar Su Dinero A Los Bancos Y Entonces Cómo Iba A Justificar Que Había Recibido Dinero Si Ese Dinero No Estaba Bajo Ningún Contrato Ni Nada Por El Estilo Entonces Fíjense Fíjense Que Que Interesante Que Interesante Entonces De Ahí Vámonos Al Caso De Del Ingeniero Del Ingeniero Rodríguez Que Dice Marcos Del Ingeniero Rodríguez La Relación De Ángel En Este Caso Estamos Hablando De La Primera Obra Que Es La Obra Del Acueducto De La Línea Noroeste La Relación De Ángel En Este Caso Fue Con Roberto Rodríguez Que Era El Director Del Inapa Organismo De Ejecución Del Contrato Aunque No Tengo Conmigo Directamente Involucrado Aunque No No Tengo Conmigo Directamente Involucrado En Las Negociaciones Entre Ángel Y Roberto Rodríguez El Éxito De La Acción De Ángel Fue La Aprobación De La Entrada De La Compañía En El Contrato No Tengo Conocimiento De La Actuación De Ángel En Materia De Financiamiento Ya Que Había Sido Aprobado Por Andrade Gutiérrez Es Es El No Tiene Conocimiento De Ningún Acuerdo Entre Ángel Y Roberto Rodríguez Y Esta Es Una Prueba Contra Roberto Rodríguez Una Persona Que Lo Cita Diciendo Que No Tiene Conocimiento De Eso Porque Ese Contrato No Era De Odebrecht Ese Contrato Era De Andrade Gutiérrez Y Después Se Consorciaron Entre Ambas En El Caso De César Sánchez Bernardo y de Olio En El Caso César Sánchez Bernardo y de Olio Entonces Ellos Están Por El Caso Número Dos Que Es El Proyecto Hidroeléctrico De Pinalito Dice Que Ángel También Mantuvo Contacto Con El Director Ejecutivo Bueno La Relación De Ángel En Este Caso Se Mantuvo En La Sede EEE Corporación Dominicana De Empresas Eléctricas En La Persona De César Sánchez Que Era El Vice Presidente Ejecutivo De Esa Empresa Pública Ángel También Mantuvo Contacto Con El Director Ejecutivo De Olio Y El Director Técnico Bernardo Castellano Ambos Empresas De Generación Eléctrica Responsable De La Gestión Del Contrato De Construcción De La Hidroeléctrica Todos Estos Funcionarios Públicos Han Sido Contactados Por Ángel Para Viabilizar La Contratación De La Empresa Que Se Produjo A Través De La Contratación Directa Ya Que En ese Momento No Existía Una Ley De Licitación Siendo Sin Duda La Consideración De La Gestión Llevada Por Ángel Aunque No He Participado En Las Negociaciones Con Dichos Funcionarios Públicos Ángel Me Informó Del Procedimiento De Los Procesos De Contratación De La Contratación La Interferencia De Ángel Para La Viabilidad De Un Proyecto De Este Tipo A Favor De La Compañía Podría Haber Implicado El Pago De Cantidades Indebidas César Sánchez De Olio Y Bernardo Castellano Riesgo Este Que Me Tomé De Su Cuenta Pero No Tengo Prueba De Eso Pudo Haber Implicado Con El Pudo Haber Implicado Esto Te Puede Dar La Origen Para Hacer Una Investigación Pero Se Supone Que Tú Tienes Que Encontrar Las Pruebas Que Por Cierto Hago Una Pequeñita Pausa En El Caso De César Sánchez Usted Sabe Señor Cuál Es El Presupuesto Probatorio Del Enriquecimiento Ilícito Porque Este Señor Multiplicó Por 100 En Más De 100% Su Patrimonio Que Este Hombre Tenía 7 Millones En El 2004 Y 15 Años Después Tiene 15 Millones De Pesos El Ministerio Público Ni Siquiera Se Ocupó De Ver La Parte Salarial En La Que Solamente Por Salario Supera Los Ingresos Que Le Atribuyen A Haber Conseguido De Manera Irregular Señores Pero Ustedes Creen Que A Una Persona Que Ha Tenido Funciones Tan Importantes En La Vida Pública Que Teneja Contratos Multimillonarios Etcétera Después En Una Etapa De Su Vida Lo Van A Venir A 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 7 7 Y Se Dice Que Lo Multiplicó Un 100% Al 100% Que Ahora Tiene Casi 15 Que Tiene Casi 15 Entonces Imagínese Imagínese Usted Miren Entonces Este Caso El Caso De Temo El Caso De Temo Para Quedarme Ahí Por Razones De Tiempo Todos Estos Todos Estos Financiamientos Fueron Firmados Y A Pro Por Juan Temito Que Les Monta Señores Por eso Fue Que Juan Temito Que Les Montas Tuvo Que Publicar Un Cuadro Donde Explicaba Quien Firmaba El Contrato Y Quien Gestionaba Los Financiamientos Y En Ningún Caso Era Él Entonces Si Un Señor Con 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 Cómo Maneja El Estado Porque No Tenía Por qué Marco Valconcelo Cruz Conocer Cómo Maneja El Estado Le Dice Dicen Una Delación Que El Secretario Técnico Manejaba Eso A la Procuraduría Le Correspondía Investigar Quien Manejaba Cada Cosa Antes De Estructurar Un Expediente Entonces Marco Dice Lo Siguiente Incluso Eso Aquí Estaría Plenamente Aclarado Dice Lo Siguiente Marco Porque Aquí Se Está Refiriendo Al Caso De Casabito Corredor Duarte La Autopita Del Coral La Circunvalación De La Romana La Carretera Ríos Aravacoa La Carretera Cibao Entre Otras Obras Entonces Dice Todos Estos Financiamientos Fueron Firmados Y Aprobados Por Temito Que Le Monta Y No He Recibido La Gestión Realizada Por Nuestros Representantes Para La Aprobación Final Del Agente Público Del Mismo Modo Ángel Sirve En La Aprobación De Los Financiamientos Junto A La Comisión De Finanzas De La Cámara Y El Senado Para Dar Celeridad A La Transmisión De Esto No Tengo Conocimiento De Los Contactos Hechos Por Ángel Con Los Con Los Parlamentarios En Las Comisiones Que Sus Miembros En El Momento De La Obra Es decir Marco No Conocía Quien Eran Los Miembros De Estas Cámaras Ni Las Comisiones El Buscó En Internet Quien Eran Los De La Época Y Todo Lo De La Época Están Planteado Aquí Pero Eso Eso No Le Traspasa A Ellos Ninguna Acusación Entonces En El Caso De Temo Él Dice Que Si Lo De La Campaña Oye Cabe Declarar Que La Actuación Del Secretario Técnico A la Presidencia En Favor De La Gestión Hecha Por Ángel De La Compañía Probablemente No Se Trataba De Un Pago En El Momento De La Aprobación Del Financiamiento En Cuestión Pero Pero Podría Haber Ocurrido En Contraste Con Las Diversas Donaciones De Ángel A Campaña Electoral De Temito Que Era Candidato A Presidencia De La República En 2008 2012 Y 2016 Cosas Que Es Mentira Pero Miren Señores Y Ya Aquí Voy A Poner Un Punto Pero Mire Como Como Esta Delación Derriba Todo Eso Ella Misma En El Caso De Temo Porque Aquí Marco Precisa Lo Siguiente Aclarar Por Último Que Las Obras Que Figuran En Los Puntos Del 1 Al 10 Abajo Indicado En Este Informe Fueron Contratadas Entre 2008 Y 2012 Junto Al Ministerio De Obras Públicas Y Comunicaciones Es 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 Aquí Las Obras Que Están Del 1 Al 10 Que Son La Mayoría Las Fundamentales Las Que Le Atribuye A Juan Temito Clemontá Haber Firmado Resulta Que Desde El 2006 El Secretario Técnico De La Presidencia No Tenía Esas Funciones Sino Que Eso Lo Hacía Finanza Resulta Que Entonces Lo Que Se Plantea Es Que Supuestamente El Gestionaba Ante Finanza Pero Uno De Esos Ministros Y El Ministro De Técnico De La Presidencia No Se Lleva Muy Bien Por No Decir Que Son Enemigos Ustedes Vieron Una Declaración Que Ha Dado Ahora El Señor Bengoa Respondiendo A La Mención Que Le Hizo Temo Porque Aparentemente Bengoa No Leyó Lo Que Temo Dijo Sino Que Inmediatamente Lo Respondió Porque Lo Que Bengoa Está Diciendo Que Él Hacía Lo Mismo Que Temo Dice Que Él Hacía Y Gestionaban El Financiamiento Que Le Tocaba A Finanzas Ellos No Firmaban Contratos Temo No Está Diciendo Que El Ministro De Finanza Firmara Contratos Era Lo Mismo Pero Bueno Ya Veremos Señores Que Que Pasa En Esto Pero Esto Es Esto Que Acabo De Leer Es Lo Más Importante El Delator Más Importante Para El Caso República Dominicana Y Fíjense Que En Ningún Caso En Ningún Caso Este Hombre Habla De Que Tenga Prueba De Sobornos O Que Él Haya Dispuesto Porque Señores Si Él Era El Jefe De Ebrex Aquí No Era No Era Verdad Que Él No Iba A Tener Conocimiento Si Se Decidía Hacerle Un Pago A Alguien Porque Supongámonos Que Ángel Fuera Hacer El Pago De A Una Persona Entonces Ángel Se Va A Quedar Callado Haciendo Ese Pago Llevando Esa Responsabilidad Para Él Perder Su Dinero No Si Él Si Él Hubiese Hido Hacer Un Pago Él Se Lo Tiene Que Informar Al Jefe De Odebrex Aquí Dice Mira Yo Voy a Disponerle Tanto Ustedes Tienen Que Buscarme Mi Cuarto Después O De Esta Forma Ustedes Tenía Que Dárselo Conocimiento Porque Lo De Él Ustedes Pueden Lo Que Estaríamos Cosechando Si Esto No Toma Otro Curso Sería Frustración